Agradezco la presencia de todos ustedes, hermanas y hermanos, que han venido conmigo a celebrar aquí en la Catedral. De manera especial, a ustedes, niñas y niños, jóvenes, que hoy reciben el Sacramento de la Confirmación y vienen acompañados de sus papás y de sus padrinos. También quiero agradecer la presencia en esta celebración de tres sacerdotes croatas que están concelebrando conmigo y también mi hermano carnal, que está también concelebrando con nosotros. También está un matrimonio y un hermano franciscano, también venidos de Bosnia, Herzegovina. Ellos son croatas. Están de visita en Monterrey y les invité a celebrar con nosotros. A todos, pues, muchas gracias. Y como siempre, enviamos y recibimos bendiciones de las hermanas y hermanos enfermos y de todos aquellos que bondadosamente, por medio de la televisión, siguen la Santa Misa. A todos los saludamos con respeto y esperamos que ellos también nos envíen sus bendiciones. Gracias a muchos de ellos, que en distintas partes de la República o fuera de México siguen por televisión la Santa Misa. Antier, visitando Saltillo con los padres que vienen de Croacia, muchas personas que me encontré en la calle me decían que siguen por televisión la Santa Misa. Qué bueno que a través de este medio se difunda el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, pues, a todos. Durante estos domingos, la Palabra de Dios nos quiere guiar siguiendo la figura del apóstol San Pedro, viendo los contrastes de su vida. Por un lado, hace ocho días confesaba a Jesús y el mismo Cristo le dice, esto no lo reveló ninguna persona, sino mi Padre que está en Dios. Y ahora, oímos el otro ángulo del modo de ser de Pedro. A veces se deja guiar por el Señor, otras veces sigue sus propios instintos. Cuando oye que Jesús le dice que es necesario morir y padecer, Pedro que quería mucho a Jesús le dice, esto no te puede pasar a ti. Y Jesús le contesta de una manera que nos parece muy dura. Le dice, retírate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son pensamientos de Dios, sino de los hombres. Fíjense bien, hermanos, como nuestra vida, siempre hay esos contrastes. Queremos hacer el bien y luego hacemos el mal que no queremos. Por un lado, suena en nuestra conciencia la voz de Dios, a la cual le decimos que sí, pero luego cuando enfrentamos la vida cotidiana, nos vencen las seducciones humanas. Qué difícil pensar como Dios, qué difícil actuar como Dios. Pensar y actuar como Dios es seguir el camino de Jesús. Él piensa como Dios. Él ama como Dios. Él actúa como Dios. Pero ustedes y yo somos de carne y hueso, jalonados por dos fuerzas. Por un lado, el bien y las cosas de Dios. Dios. Por otro lado, nuestra naturaleza humana, con todas sus pequeñeces, con todas sus limitaciones. Pero, ¿qué es lo que nos puede salvar? El amor a Dios. Ese amor que nos permite seguirlo, seguirlo, como lo ha expresado hoy bellamente el profeta Jeremías, cuando cansado de anunciar al Señor y de recibir siempre oposición, toma la decisión de dejarlo todo. Pero él mismo dice, había un fuego ardiente en mí, que tocaba mis huesos, que no me dejaba abandonar a Dios. El mismo apóstol San Pablo, lo ha dicho en la segunda lectura, hay en nosotros, gracias a Dios, ese deseo de cumplir la voluntad de Dios, de querer lo que a Él le agrada, lo bueno, lo perfecto. Pero hay que caminar con Jesús. Hay que seguirlo a Él. Es lo que el Señor le dijo a Pedro, toma la cruz de cada día y sígueme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierde, la ganará. Tardamos mucho en la vida para entender esto, porque de jóvenes hacemos proyectos, nos ponemos metas que son humanas, que tienen limitación. Tarde o temprano descubrimos que no le dan total sentido a la vida, que lo único que le da alegría al corazón es haber amado y haberse entregado a Dios y al prójimo. Ustedes, en el amor a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Esto es lo que hoy el Señor nos pide a todos, seguirlo, pedirle a Él la fuerza para resistir. A nadie le agrada sufrir, a nadie le agrada dar la propia vida. Humanamente, queremos siempre estar bien, triunfar, ser reconocidos, pero la vida nos va demostrando que no siempre es así, que la vida tiene un doble rostro, una doble cara, la alegría y el dolor, el gozo y el sufrimiento. ¿Cómo asimilarlo? ¿Cómo asimilarlo? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo vivirlo? Solo mirando a Jesús, solo escuchándolo a Él, dejándonos convencer por su palabra y por su ejemplo. Por eso Él le dice a Pedro, quítate, no me sirvas de tropiezo en mi camino. Y luego le da una palabra de aliento, el que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día, renuncie a sí mismo y que me siga. Hermanas y hermanos, nos vemos perfectamente dibujados en San Pedro. Cosas excelentes, muy buenas. Él profesa su amor a Cristo, pero también siente la carga de su humanidad. Se resiste al sufrimiento. Y Jesús le dirá una palabra de aliento y de ánimo. Al final de la vida, aunque sufras, vas a triunfar. Aunque según el mundo pierdas tu vida, según Dios la ganarás. Hermanas y hermanos, pidámosle a Dios ir ajustando poco a poco nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestra vida. Con Él lo podemos todo, pero hay que escucharlo y hay que seguirlo.